El hombre vino a acordarse que tenía mujer y que tenía hijos al otro día a las 7 de la mañana. Dice el tipo, hay vigencita en la alta gracia, mi casa. Pero, tú sabes que tú, el que está caliente, no coge para su casa de una vez. Lo primero es que llama, llama para ver cómo te la ambiente. Ya te está, este tipo amaneció en la calle a las 7 de la mañana, llama a su casa, ¡pran, pran, pran! ¡Aló! Y el teléfono lo coge la mujer. ¡Aló! Una mujer incómoda, ¿eh? Dice el borracho muy quitado de bulla, María, dígame una cosa, ¿y qué ustedes están haciendo de comida hoy? Oye, ¿qué le puede responder una mujer a un hombre que amaneció en la calle, que está caliente en su casa, que no ha dejado cuarto para la comida a las 7 de la mañana, otro día, un hombre borracho. Le dice la mujer, ¡mierda! Dice el borracho, ¡ah, pues vayan comiendo alante, que yo me voy a beber otro pote con los tigres! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!